Es un sueño que estoy realizando y que de verdad que me siento contento de hacerlo. Esteban Mateo Slatar Varas espera revolucionar el mercado del tomate con una producción de 21 toneladas que cosechará en noviembre de este año con media hectárea de tomates híbridos bajo invernadero plantados en sustrato en lo alto de la portada. Una apuesta de este loco agricultor que tras varios intentos encontró un espacio en la Asociación de Agricultores de Altos, la portada de Antofagasta. La tecnología debió entrar sí o sí y obligadamente y lo que ven ustedes es eso. Para poder manejar el recurso del agua había que pensar en la optimización de él. René fue el único que me creyó. Los demás decían como un tomate hidropónico. Y con René empecé a hacer las prácticas ya en la chimba hace tres años y saqué tomate de 250 gramos cada mano pesado un kilo. Y esto más o menos da seis manos, son seis kilos, pero se consideran tres nomás que son comestibles, o sea vendibles. El resto es más chiquitito para la casa y qué sé yo. Muchos son los organismos públicos y privados que lentamente se han ido sumando a esta locura que espera impactar al mercado nortino y antofagastino con hortalizas producidas en esta región eminentemente minera. Nosotros hemos invertido ya 115 millones de pesos en esto, que ha significado varios invernaderos y el packing. De todas maneras también hemos colaborado con la formación de algunos de los agricultores que han viajado a Israel a ver algunas técnicas para poder incorporarlas a esto. Con el solo hecho de poder cambiar el eje desde la agricultura tradicional hacia las aplicaciones tecnológicas, nosotros podemos lograr resultados como estos. En un lugar como este es posible producir un producto limpio, pero además de eso con un cuarto, con un 25% del agua que se utiliza en cualquier otro cultivo tradicional. Por lo tanto la agricultura del desierto es el futuro de esta región y por supuesto nosotros vamos a apoyar para que esto suceda lo más rápidamente posible. Una verdadera locura que al lado de los 23 kilos per cápita que consume cada chileno, resulta rentable en un mes que se vaticina una baja oferta de este producto. La Oficina de Políticas Agrarias Odepa señala que en Chile la producción de tomates es cerca de 300 mil toneladas, que don Esteban espera sorprender con una participación próxima al 10%. Estos son los inicios de la transformación agraria que experimentará la región minera del país. Sembrando sueños desde la región de Antofagasta, el informe de Rodrigo Ampuero. Gracias. 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 Gracias.